Yo, ¿qué pasa? Soy Kirin y vamos con la guía de mejores armas y mejores perks para las armas de las pruebas de Osiris. ¿Has jugado a las pruebas o a los nuevos cambios? Dejame en los comentarios. Por cierto, una vez más te lo digo, y es que la búsqueda por en solitario, está activa, ¿no? Puedes jugar solitariamente. Lo que pasa que es que te va a juntar por ahora con gente sola también como tú, o gente con dos, o gente ya hecha con tres. Entonces, cuidado, cuidado y encuadrete, tenlo en cuenta, ¿vale? Más adelante en la temporada pondrán un nodo para todo el mundo en solitario, y así solo te encuentras gente en solitario totalmente. Pero ahora mismo te puedes encontrar con gente que van tres juntitos y tal y cual. Y después, déjate un like, compártelo, suscríbete para más. Dejame en los comentarios que te perdés en las pruebas. Y para jugar las pruebas, ya sabes, debes de tener Video Online en este año, y si no tienes, no puedes. Con el Game Pass de Xbox creo que puedes jugar porque te da automáticamente todos los DLCs. Lo que pasa es que no te da la temporada, pero bueno. Y Pase de la Ferocidad es bastante bueno. Pase de la Compasión, pues realmente no tanto. Pase de la Riqueza, sí. Y Pase de la Confianza, pues si vas a ir impecable, tal, te ayuda, ¿vale? Pero si no, Pase de la Ferocidad. Y básicamente, ya sabes, ya te subí vídeo de cómo funciona todo esto. Ahora va por niveles igual que Vanguardia, Crisol y Gambito. Conforme vas ganando rondas y victorias, vas aumentando aquí el nivel y vas ganando puntos de reputación, de rango. Y conforme vas subiendo de rango, pues vas desbloqueando aquí engramas y vas consiguiendo victorias y demás. Te van dando engramas y tal y cual. Ahora ya los passes, pues no hace falta reiniciarlos. Pero si llegas impecable, te puedes desbloquear aquí y ir a desayuda. Luego, igual, puedes conseguir aquí más cosillas. Aquí, cuando llegues al nivel 16, consigues esto y reinicia todo el nivel y desbloquea más materiales y demás. Así que, básicamente, ahora es más fácil conseguir loot de las pruebas. Y también creo que actualmente las pruebas serían el mejor modo de farmeo y de equipamiento que puedes conseguir. Porque es todo mucho más fácil. No sé hasta qué punto puede gustar esto o no, no sé. Pero igualmente, aunque seas un guardián tryhard que antes ibas todos los fines de semana ahí al faro y demás. Igualmente, puedes seguir jugando así. No hace falta reiniciar el pase. Sigues ganando victorias, pum, 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 pum y tal y cual. Y el matchmaking te va a juntar siempre con gente parecida a tus victorias y demás. Así que, vayamos al lío porque tenemos aquí muchas armitas. Y seguramente habrá guardianes que se pregunten qué mejores perks, tanto para PvE y Crisol. Pues serían las mejores quedarse. Y cuáles armas son mejores para Crisol y cuáles otras son mejores para PvE. Así que, este es tu vídeo. ¡Vamos al lío! Y aquí tenemos arrepentimiento de Reed, donde es el nuevo arma para las pruebas de esta temporada. Es la única nueva. Las demás, pues ya son antiguas de otras temporadas. Entonces, te recomendaría obra maestra de estabilidad. Luego, pues podríamos buscar aquí freno de punta de flecha. Luego, batería mejorada. Triple impacto y línea de fuego. Junto le ponemos un modificador de cargador. Tenemos siete balillas. Igualmente, en vez de tener más balas, si quieres disparar un poquito más rápido, tendríamos este. Pero, mucho mejor este con siete balas y triple impacto. El problema de línea de fuego es que está bugueado. Y te lo pone aquí. Que, desde el 5 de septiembre, pues parece que está bugueado y quita daño. Tanto a sniper, como a ametralladoras, como a fusiles de fusión lineales, que es este caso. Esto realmente debería de dar un 20% más de daño cuando dos o más aliados estén cerca de ti. Entonces, un 20% es mucho más que al Mavor Pal, que te da un 15%. Entonces, línea de fuego, cuando la arreglen, Bungie debería de arreglarlo ya, pues entonces sería el top tier de daño para un fusil de fusión lineal. Sería más bien para hacer daño a jefes. Es para PVE. Para Crisol, fusil de fusión lineal. Necesita munición pesada. No lo recomendaría. Si quieres divertirte, pues bueno, estaría tal que así para Crisol, ¿no? Con armonía y desenfundado veloz. Pero, básicamente, impacto aquí o incluso aquí. Esto sería de lo que es para PVE. Pasamos ahora a la espada cicatriz de Sola. Donde tiene unos combos de perro bastante interesantes. No es nueva. Pero bueno, impacto, obviamente. Luego aquí le podrías poner de jefe. Ya sea si un jefe poseído, siempre modificado de poseídos. O si de un jefe normal, pues tendríamos este de jefe y este para comandantes o campeones. ¿Vale? Entonces, podríamos tener aquí Armavor Pal. Un 15% más de daño para espada. Te viene de locos. Y tendríamos aquí golpes implacables. Guarda mano de espadachín. Filo dentado. Y esto para jefes estaría bien. O también reacción en cadena. Que es de cocots para espada. Pues también es bastante buena. Así que reacción en cadena. Te diviertes muchísimo. Y Armavor Pal para jefes. Cada cosa. Luego tenemos el subfusil Ira de Sayura. Donde necesitaríamos estabilidad. Es un subfusil. Y sería mucho mejor usarlo para el crisol. Porque para PVE. Pues hay mejores. Tenemos heliquelos y demás. Y para el crisol un poquito más de alcance. No estaría mal. Luego otro poquito más de alcance. O incluso podríamos ponerlo aquí. Pues estabilidad y alcance. O más estabilidad incluso a tope. Porque realmente un subfusil de 600 disparos por minuto. Estabilidad para mando sobre todo. Te va a ayudar. Y en las primeras columnas de aquí de perks. Pues vamos a tener aquí. Bueno de rasgo perdón. Vamos a tener mucha estabilidad. O blanco móvil. Y luego pues en cuanto a daño para el crisol. Bueno cargador mortal estaría bastante bien. O incluso podríamos usar una subclase de vacío. Y condensador elemental para tener estabilidad al máximo. Y así usar o rasper para más alcance. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí estaría muchísimo mejor. La verdad es que tendrías un rayo láser aquí. Para el crisol. Porque para PVE ya te digo. Hay mejores. Luego tendríamos el fusil de pulsos. El mensajero. Donde freno de punta de flecha. Para mejorar el recoil. Un poquito más de estabilidad. Ahí al máximo. Vamos a usar aquí. Munición de gran calibre. Para estremecer a los enemigos. Y vamos a usar fuera de ley. Y desesperado. Sí o sí. No hay ningún otro combo mejor para el crisol. Para PVE también estaría bastante bien. Pero para el crisol no hay nada mejor que este combo. Porque desesperado y fuera de ley. Pues es sinergia completa. 100%. Vas a conseguir una baja crítica. Recarga súper rápido. Y luego desesperado. Va a aumentar tu velocidad de disparo. Hasta los 600 disparos por minuto. Por 7 segundos. Así que. De loco. Si eso sí. Reduce el daño para un 20%. Contra combatientes. Pero bueno. No pasa nada. Tienes mucho más disparos por segundo. Luego tendríamos el invocador. Freno de punta de flecha. Boca de cargador abocinada. O para el crisol. Munición de gran calibre. Pero boca de cargador abocinada. Para PVE y crisol. No viene bien. La primera columna de rasgos. Elegiríamos desbordamiento. Y desenfreno para PVE. O incluso aquí libélula. Estaría bien. O telemetro para el crisol. Es de 600 disparos por minuto. Así que. Te va a venir de locos. Luego tendríamos el sniper. Ojo del sol. Tendríamos cañón acanalado. Munición perfeccionada. Para PVE. Podríamos elegir orquesta y arma vorpal. Estaría bastante bien. Y para el crisol. Finalmente asentado. Y primer disparo. O blanco móvil. Y primer disparo. Eso sería para el crisol. Este es un gran sniper para PVE también. Así que. Bastante bueno tenerlo. ¿Vale? Así que. Deberías de farm a los sí o sí. Obviamente. Si lo vas a usar para PVE. Vamos a ponerlo para jefes. O comandantes. O campeones. Y por último tendríamos. Martillo ignio. Cañón de mano. 120 disparo por minuto. Donde es de locos. Para el crisol. Para PVE. Pues 120. No. Lo puedes usar. Pero para el crisol. Pues tendríamos por ejemplo. Bajo calibre. Si te da estabilidad. Si te da alcance. Boca de cargador bocinada. Para recargar más rápido. O incluso. Puedes ponerte munición de gran calibre. Podrías aumentar el cargador. Sí. Luego impacto rápido y desenfreno. Te viene de locos. Para el crisol. No hace falta boca de cargador bocinada. Te ponen sexto. Y te pones fuera de ley. Y desenfreno. Y eso para el crisol. Ya lo tendrías. Incluso te podría valer para PVE. Desbordamiento y desenfreno. También te vendría genial. Para PVE. Y crisol. También desbordamiento. Muy bueno para el crisol. Hay guardianes que prefiere. En vez de tener daño. Pues no. Tener pues por ejemplo. Impacto rápido y blanco móvil. Oh. Tiritiritiriti. Pero a mí me gusta más tener daño extra. En el crisol. Así que. Hasta aquí. Las mejores armas. Hay otras más. Que se pueden conseguir. Pero no las veo que merezcan la pena. Porque hay otras armas mejores. Por ejemplo el lanzacohetes. Mucho mejor el de la cámara de cristal. Que el de las pruebas de Osiris. Así que. Para qué. Y. Poco más. El fusil de fusión. También hay mejores. El fusil explorador. También hay mejores. Así que. Pues nada. Estas serían las mejores. Y sus mejores perks. Para PVE y crisol. Así que déjame en los comentarios. ¿Qué te parecen las pruebas? Déjame en los comentarios. Si has conseguido alguna arma de estas. Y. Ya tengo un ley que comparte. Y nos vemos por las estrellas. Y por Twitch. Vamos. Muchas gracias. Le baja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!